Partimos la música y bueno, a los músicos ahora voy a pedirles por favor un aplauso para el público, músicos por favor, fuerte el aplauso para el público porque han cantado con alma, vida y corazón, ¿sí o no? Ustedes saben que la música realmente es magia, es sanidad, es alegría Yo pasé un tiempo difícil en mi vida, me parece que hace 5 años o 6 Perdí el habla, no podía cantar, no podía hablar Han sido como 6 años de una lucha muy intensa, muy dura Y me aferré muchísimo a Dios en primer lugar Y me aferré muchísimo a mi familia, a mis hijos Y me aferré muchísimo a la música Y hoy en día puedo decir que la música ha sido una de mis medicinas Muchísimas gracias Contarles un poquito de mi experiencia, yo soy realmente maravillosa No me arrepiento nunca de haber ido Muy agradecida realmente con este programa Que bueno, me dio de pronto un impulso más a mi carrera Trabajando ahora por la voz de Ignacia Con proyectos con mi esposo y productor, el manager Y bueno, que está acá, le mando un beso Y bueno, para todos ustedes en esta noche Y de esta manera me despido Déjalos Déjalos Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo Tus errores Tus errores Aquel Aquel que no ha querido Aquel que no ha querido No ha vivido Déjalos 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 Que aunque todos te censuren Yo te quiero Déjalos Que critiquen y murmuren No me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú ¡Hida! ¡Hida! ¡Camos, Nacino! A nadie le hago daño con querer Por eso es que te entrego mi cariño Hace un día me equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo tus errores Sin Dios el juez supremo nos perdona Porque la ley terrena nos condena Y aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido ¡Chula! Déjalos Déjalos Aunque todos te censuren Yo te quiero Déjalos Yo critiquen y murmuren No me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Serás tú Serás tú Serás tú Serás tú Muchísimas gracias Y será hasta una próxima oportunidad Muy agradecida